Si me vas a dejar, déjame ya No te detengas, sé que voy a sufrir porque te quiero a ti Para que lo sepas, pero piénsalo bien, no quiero que después Vengas llorando, porque ya una vez que me dices adiós Quiero, sufro, lloro y te recuerdo, y después te olvido Si no nací contigo, puedo vivir sin ti Mas no será ya lo mismo, pues ya no estás aquí Si acaso quieres saber, quién sufre más Recuerda que yo sufro, lloro y te recuerdo Si me vas a dejar, déjame ya No te detengas, sé que voy a sufrir porque te quiero a ti Para que lo sepas, pero piénsalo bien, no quiero que después Vengas llorando, porque ya una vez que me dices adiós Quiero, sufro, lloro y te recuerdo, y después te olvido Si no nací contigo, puedo vivir sin ti Mas no será ya lo mismo, pues ya no estás aquí Si acaso quieres saber, quién sufre más Recuerda que yo sufro, lloro y te recuerdo, y después te olvido Recuerda que yo sufro, lloro y te recuerdo, y después te olvido Gracias por ver el video